Fakundo, venimos de un fin de semana con el Turismo Carretera, sí que ha dejado distintas alternativas, una competencia especial con cambios de neumáticos, pero particularmente a vos te ha tocado esta situación sin siquiera un poco conflictiva con la salida de Carlos Jauneo del equipo. Contanos un poco cómo se ha resuelto, ¿lo pudieron charlar finalmente con el equipo? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el equipo se vio sorprendido también por la decisión de Carlitos, no lo pudimos resolver previo a que él tome esa decisión final de irse del equipo. Bueno, mi relación obviamente con el equipo y con Carlitos es la mejor, nunca tuve inconvenientes, pero había motivo entre ellos, entre esas partes, que había diferencia de opinión y eso complicó la continuidad con nosotros. Así que, bueno, ahora acostumbrarse a la nueva impronta que va a poner Rafa Croseri, que es mi ingeniero, Gabriel Masay, que ya continúa en la categoría, y Maxi Juárez, que bueno, nuevamente vuelvo a trabajar con él. Así que, bueno, esperemos hacer un buen conjunto, estar fuertes entre las partes para ir a batallar por el 1, que es el objetivo. Carlos nos comentó que daba un paso al costado, a partir de ahí salimos a buscar ingenieros para cubrir su lugar. Primero hablamos con Maxi Juárez, sabiendo de que Maxi estaba un poco libre, como no iba a ser el SuperTC 2000, y bueno, enseguida se puso a gusto con el proyecto, pudimos ponernos de acuerdo en poco tiempo y empezó a trabajar con el equipo. Y después, días más tarde, también hablando con Rafa Croseri, que es un muy buen ingeniero, sobre todo para el trabajo en pista, arreglamos con él para que haga el trabajo en pista que hacía Carlos Caunedo con Facundo. Y bueno, esas son las incorporaciones, ¿no? No es que... no hubo ningún problema con Caunedo, simplemente él decidió dar un paso al costado. ¿Puede llegar a generarles un problema, el tema de no haber encontrado motorista exclusivo para el equipo? No. No, nadie, casi nadie en el turismo carretera tiene motorista exclusivo y de hecho el año pasado nosotros no teníamos motorista exclusivo y tuvimos un gran año, así que me parece que es cuestión de tiempo hasta que podamos hermanar las partes y vamos a ser competitivos tanto como el año pasado. Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com Seguinos en nuestras redes sociales a través de Twitter arroba motor guión bajo box en Facebook motorbox ARG y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube motorbox radio y no olvides suscribirte a nuestro canal